buenas buenas como andan chicos hoy les voy a traer una guerra más que son bastante guerras que tengo contra fierce warriors monster con las reglas de este evento esta locura que le dijo a social point de épico tierra tierra justo estos elementos soy un asco completamente asco asco y asco si no tengo buenos monstruos para estos elementos y como verán esta vida de defensa que verontes salga primero si no puse ningún atacante así con daño porque igual toda la mayoría son todos de tierra y los daños que hacen lo único que hace daño legendario es atún y atún lo tengo nivel 100 así que prefiero poner esto que aunque sea en el 100 siempre un poquito más para poder hacer algo de batalla así por ejemplo vamos ganando 31 5 el equipo y faltan ataques y nosotros vamos un poquito vamos a ver las ruedas del enemigo están bastante con mucha vida de tener más de 100.000 de vida por la cual me va a complicar un poquito poquito con las cosas pero no me saque ninguna especial pero si me sacan alguna especial ya huele está un poquito trabado así que estas son las defensas del oponente y yo creo que voy a atacar alguno con ouro si me quería estar preparando preparando a tú tiene daño y mira podría atacar a éste podría ir al 6 así que vamos a poner al 6 voy al 6 y vamos a ver que aurus no me haga ningún ataque super mega especial si lo que pasa que tiene la ballena y la ballena si tiene ataques consecutivos estoy un poquito en el horno me puede matar al 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 épico yo le pico le puse una de esas runitas son una caca las de 4 pero yo creo que le gano si a ver si le gano en velocidad yo creo que si a ver si estaba estaba chequeando así que vamos a este 3 2 1 luchar mi idea de esto es es que brontes me pegue y con aurus me gano que me gano que era esto y con aurus que se le vayan otros ataques a él si vamos a hacer poner 3 2 1 luchar a ver cómo va la viene aurus y después viene la ballena y mira y porque viene lo entiendo y este tiene apocalipsis me parece más visual no y un poquito rarito no está un poquito difícil porque viene la ballena y sé que voy a arriesgarme así, bien, turno perdido, justo la que necesito, me ganó que en aurus, bien, listo, no va a molestar, la ballena está noqueada, y ahora, este también está noqueado, está noqueado, y ahora con este tengo que, dice, temporalmente duplica la capacidad de vida máxima de todos los ataques, simplemente no se dirigen al objetivo, así que vamos con esto, para que todos los ataques vayan con él, así que Atum, Bronto no tiene ninguno, y le voy a pegar todo a él, bien, perfecto, ahora, la ballena me tiene confusión, bien, no pasa nada, por si las muestras, protección, me ganó que hoy voy a entrar, no, me tiró, eh, jugo don't pro creo que voy a tirar, voy a recargar, la ballena va a tirar ataques múltiples, a ver, espero que no me congele grupal, va a tirar a congelar grupal, parece, me quedo bloqueado, y me congelo, necesito usar la arañita esa, congelado, opa, a ver, si me llevo alguno, vamos, a ver si me llevo alguno, jeje, me llevo los tres, que bueno, eh, bien ahí, las primeras tres fichas, me va a ir un poquito mal, porque me estaban, me habían congelado de la arañita, y me habían congelado Bronto, así que Aurus me salvó, fue suerte completamente, y listo, las primeras tres fichas, listo, el 6, en un ratito más haré mi otro ataque, voy a realizar mi, segundo ataque, si, eh, a ver, a quien puedo atacar, podría atacar a este, que tiene un Aurus, que mi equipo es para Aurus, voy al 8, voy al 8, porque estos, a tu, un 105, me pegaría mucho en común, pero vamos a este, que es bastante lentito, entonces, vamos, 3, 2, 1, luchar, bueno, eh, la idea es que no quiera este, porque Aurus le va a pegar a este, entonces, vamos a tirar, bien, tu uno perdido por dos, me parece, a ver, si, me ganó, que, voy a, no quiera, al de arriba, perfecto, dos turnos perdidos, tienen la arañita, entonces, con este, para que todos los daños le vayan a él, excepto un grupal, que va a pegar el Brontes, bueno, si, vamos a dejarle confusión a esto, no, no, no tiene, vamos a matarlo, por si las moscas, listo, ese tenía resistencia a confusión, así que, un turno más, bien, eh, escudo, retorna, regeneración, retorna, recargo con este, no me tiré la especial, bien, me ganó, me ganó, me ganó, para ogros, bien, ahora con este, tenemos que tirarle, cuenta mortal, bien, precisión, precisión, eh, voy a tirar esto, por las dudas que tenía confusión, bien, bien, recarga, con este, voy a recargar, tiene grupal me parece, Brontes, ahora, elimino los efectos, veneno, y esto, yo creo que le tiré a veneno, no me maté a la niñita, please, no sea, bien, eh, vamos a ir tirando de confusión a esto, bien, vamos a ir a Everest, para que todos los años vayan a él, tiene grupal, no, voy a tirarle media noquia, bien, y con este, lo matamos, toca el, recargo, turno perdido, me queda uno, Ours, recargo, dos turnos, uh, me pude tirar una especial, vamos a tirarle precisión, ay, dios, dios, si no me pude matar la arañita, vamos a tirarle veneno, uh, parece que la caí ahora, parece, se retorna el daño, por favor, no me tire la especial, por favor, por favor, por favor, por favor, bien, bien, y se murió, 3 fichitas, me costó, el ninja ese, me pegó bastante a la arañita, ahí está el 8, después en un rato, de los otros, realizaré mi tercer ataque, de esta batalla, estoy seleccionando, y creo que voy de uno, que tiene dos Ours, que estaba mirando, a ver si los puedo matar, pero me tienen una especial, tiene mucha vida, y vamos a ver, va a ser larga, entonces vamos a poner, voy al 14, y vamos a poner el equipo, ese noob que tengo, con la arañita, y veremos que sucede, si, la idea es, me ganó que era alguno, a ver, vamos a empezar, empiezo con él, que estoy mirando, quien tiene más fuerza, no tiene más fuerza, no tiene más velocidad, vamos a noquear, al de abajo, que es el que tiene velocidad, bien, me ganó que entró, entonces ahora voy a tirar, zona de desprendimiento, en todos, para noquear a la rayita esa, bueno, Sauros no lo voy a noquear, entonces con este, vamos a tirar, cuenta mortal, al de abajo, le entró, bien, le quedan dos turnos, veamos, ahora con Ours, vamos a tirar Everest, para que los daños, vayan todos a él, espero que, el oponente enemigo, no tire la especial, por favor, por favor, no tire la especial, no tire, no tire, no tire la especial, por favor, por favor, bien, bien, por ahora venimos bien, venimos bien, voy a tirarle confusión, al Ours de arriba, o mato la rayita, a ver, mejor mato la rayita, le tiramos de esto, matamos a la rayita, y listo, ahora ya estamos solo contra Ours, le voy a tirar, eh, perdón, recarre, vamos a tirar venidinito, 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 a quien, venidinito, al Ours de arriba, wey, fallo, bu, esta noqueado, pero esta jodida la cosa, porque ahora le toca, al de arriba, vamos a tirarle, bueno, esto para retornar el daño, que hago con Ours, y voy a ahora, voy a agarrar, y tirarle confusión, al Ours de arriba, por las dudas, que no haga nada raro, si, vamos a tirarle, perdón, me o noqueo, a ver, ahora si, confusión al de abajo, perfecto, el nido vamos a tirar esto que deja venenito para ayudar con algo las arañas que salen ahí tomá te escupí el veneno en la cara y me voy se llama esa te escupí el veneno en la cara y me voy no puede ser nada yo creo que voy a recargar si porque no va a hacer daño con este a ver si voy a tirar confusión al de arriba ahora voy a tirar de recargar con un pronto si voy a decir morir ahora no es nada raro bien se tiene que ir para disney chao nos fuimos te fuiste y va a saltar al otro auris no pero esta mega noqueado ahora tenemos que ver que la cañita cargue el veneno no carga así que tiene vinito a tirarle de vuelta venenito no recargo sino no voy a tirarle venenito no extra me da ahora para adelantar si o recargo recargo mejor eso lo hice para adelantar el venenito sin para la muerte como el otro hasta mi lapisotón global a ver aire se va se va es que me salió dos veces a la especial de un no se fue que ajo bueno me entró me lo que vamos a tirarse de vuelta no más en los países bien pero creo una más para la avenida recargamos que se me va a matar a las piñas lo de matar por qué la danita está en el del costo ese son como cuatro turnos vamos a ver mira vamos a pegarle con aurus pumba 6600 vamos a ir pegándole con ahora con la avenida del bien salió en la cuenta mortal vamos a tirarle pum 3 me salió la especial pero no la voy a tirar porque porque no no sirve tiene núcleo vamos a seguir pegándole para ver si lo podemos matar antes que esto le paga 6600 vamos con esto un poquito más de año tal va a estar el renoqueo le quitó bastante el veneno así que poder precisión se le va a ir en el mega noqueo y quedan dos turnos a ira de no con eso no más me da lo que o no lo voy a matar con la especial pero lo voy a estudiar 100% seguro al final no necesite el agua dañeza de la arena de vuelta yo no compré delante capo en este año en los ojos esta precisión y le pegamos cuenta con precisión se tiene hoy bien listo he sacado otras tres fichitas de esta batalla vamos a poner listo el 14 gracias a gabriel por la suerte capex voy a realizar mi cuarto ataque y yo creo que iré al número era el número 15 y este 15 que tenga a tu pero vamos a probarlo vamos voy a ir a el 15 como la alianza voy al 15 y explorar vamos a jugar con el mismo equipo pollo porque es pollo este muy pollo la runa 544 grupales que tiene esa araña esa araña es cualquier cosa pero como las velocidades son lentas así que vamos a ver entonces atacó primero con este vamos a quitar no que grupal bien pero en atún y en el coche se da bien así que otra me ganó que o en euros perfecto ahora con la añita tenemos camino limpio y vamos a tirar en el especial del niño vamos a tirar en la muerte a todos listo tres turnos antes de morir y con este vamos a tirar para que todos los ataques vayan a atún tiene ataque grupal y grupal ese que tiene es el bloqueo espero que no lo tiene no no le entró no sé siempre esa cosa nunca le entra en un trio escudo ese escudo es doble vida o menos así que vete la confusión a atún espero que el bichín es el payaso no tiene nada grupal bien le pegó a un mosquito a ver perdón quien fue que me pegó listo vamos a tirar este grupal para dejar veneno vamos a tirar escupir un poquito de arañas ahí ponme al ataque toma veneno todavía tiene ese escudo mira Uri tiene como un 109 de escudo vamos a poner esto que retorna el daño para que cuando me peguen el otro atún oficial terrestre que hace recargo con brontes aurus va a estar meganoteado pero ahora se le va así que tenemos que estar un poquito atentos veamos vamos a tirarme o no quedo vuelta a aurus y ya bien pensé que le iba a fallar bueno el próximo ataque se va a ir para casa eso devuelve los daños me parece no? si devuelve los daños el payasín este que va a hacer protección no tiene una bomba opa uuuy tira quemado no insisto y no queda de retorna araña estoy quemado no quiero perder a la araña voy a regenerar mejor si voy a regenerar bien y falló no le pega nada tiraría noqueo grupal o no tiro noqueo grupal noqueo aurus se va pero va a saltear así que va a saltear a bront va a saltear a tu un perfecto va a saltearlo porque se va a morir y se lo saltea me va a saltear de vuelta a brontes hice mal el ataque ese grupal tenía que haber recargado así tenía las cosas noqueo la arañita no se tiene que morir veneno no 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 natural no le saca turno recuperación pensé que le sacaba los defectos pero no se lo saca así que vamos a matar al payasín con araña bien 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 ahora voy a tener confusión por más que me devuelve un poquito el daño voy a tener la confusión y falla vuelta me hablan mientras por el chat vamos a tirar esto de la vida para que no ataque a la arañita pues si llega a tirar una especial como la especial es individual protección no pasa nada ahora sí mega noqueo tienen que entrarle en atún la próxima carga la arañita la arañita no puedo pegar porque me devuelve el daño si voy a tirar el mega noqueo si total no me va a matar ahora cuando carga pues tiene que recargar y se le tiene el tiro vamos vamos recargo recarga ahora sí mega noqueo toma para jugar seguro menos mal porque no tiene ninguna especial ahora vamos a tenerle venenito son largas estas batallas porque son largas porque no tengo nada de daño son de piedra tierra y son durísimos vamos a empezar esto bien turno cero mientras el otro se va curando voy a tirar de vuelta el de curarme un golpe más y se muere yo creo que con esto lo mató no se muere no entró el veneno ahora mismo vamos a dar el golpe final con la arañita esto no el venenito lo único que hace daño es el veneno así que ahí está entonces tres fichitas más de esta guerra de tierra tierra épico listo ahí las de tierra vamos a poner listo el quince y entre ratito más haré mi libro vamos por mi último ataque por ahora vengo bien no he perdido ninguno vamos a ver si el último podré ganar si estoy viendo a quien atacaré ya que no quiero perder fichitas entonces si 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 a ver por acá este tiene mucha fuerza tiene más unir que yo este no este no este este está simple pero porque tiene buena velocidad esta ballena de puede hacerla imposible aurus me puede dar doble noqueo eh podríamos ir a este unir que me puede dar unir que es perdón de pronto que a la 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 voy al 17 17 y vamos a ver qué sucede si pero me mata la granita porque si me mata la granita estoy un poquito en el horno vamos a poner 3 2 1 el jugador está intentando están justo fue atacar 17 se capó entonces ir a este que es casi lo mismo voy a ir al 18 entonces voy al 18 y le sacamos las fichitas que quedan al otro así que vamos con 3 2 1 pero yo vamos a jugar así vamos a probar con meganoqueo en aurus bien esto no va a molestar ahora 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 voy a tirar esto la raya esta bien perfecto y con la granita vamos a tirar cuenta regresiva si este capo opa vamos a tirar esto a ver menos mal que me salió a mí espero que no le saca a aurus ahora y se lo llega a todos vamos a ver especial y se llevó a los dos ahora me puede tocar a aurus y va a tirar el pisotón global no haber es bueno listo no pasa nada ya da lo mismo que todas dos turnos recargo que bueno de aurus me salió y se llevó a varios pibitos y este es el que devuelve el daño no a ver el monstruo no todos los monstruos recibirán por lo que vamos a dejarle venenito listo con aurus voy a tirar esto para que le peguen a él me salió dos veces lo especial en esta guerra y ahora meganoqueo para que no moleste muy bien excelente listo ya está ganado porque el próximo turno que va a querer atacar se va a morir recargamos con todos vamos a seguir full el pisotón global otra vez la habilidad especial vamos a ver la voy a tirarla a ver si me alcanza no perdido pero turno me ha tirado pisotón global para ver si lo voy a llevar y terminaba con aurus que mataba todos y entonces las tres fichitas de esto y serán las 15 fichas hasta que en total listo el 18 no sé si llega a saludar a todos para porque el vídeo de guerra los lo no subí entonces quiero que se complete un poco más 12 con esta guerra y la otra que pasó mandan todos saludos así lo hago en la próxima guerra para que ustedes puedan tener muchas personas que salen si lo más probable que en esta no salude al mi equipo porque no estaré disponible para grabar solamente voy a poner el resultado final de la guerra así que más o menos yo creo que llegaremos 370 yo creo ojalá 370 380 de las fichitas y así que bueno les mando un saludo para todos y espero que les haya gustado el vídeo cualquier cosa deje algún comentario si quieren que haga algo nuevo cosas y ya vamos a llegar al número 100 de las guerras se va a ser muy rápido sin guerras este vídeo así que a ver si voy a hacer un capítulo especial para el 101 dependiendo de mi tiempo pero yo quiero hacer uno para para compensar de lo de todas las capítulos así me despidiendo y este es el resultado final de habla porque le van a ver por imagen si me despidiendo y estén muy bien chicos hasta luego chau chau y